El perfil de Dávila. En el Centro Democrático no dejó de causar río político la última columna del ex viceministro y ex precandidato presidencial uribista, Rafael Nieto Loaiza, sobre el lanzamiento de la aspiración presidencial de la periodista Vicky Ávila. Es una candidata muy fuerte, es una outsider y la corriente de ciudadanos que viene votando por fuera de los partidos. Desde la ola verde de Mocos, ha crecido tanto que en las últimas elecciones Rory Fernández pasó a segunda vuelta. Encarna, sin ambigüedad alguna, un mayoritario sentimiento ciudadano antipetrista y antilopista, dijo Nieto en una columna en el diario El Informador. Sin embargo, Nieto Loaiza también alertó sobre los puntos flacos de la aspiración de Ávila. También tiene algunas debilidades. Una, la identificación que algunos hacen de ella con los Gilisqui, no muy queridos en algunas tierras, en particular en Antioquia. Se equivoca, sin embargo, quien crea que será marioneta de nadie. Otra, su familia política. El clan Neco tiene una merecida fama. Para ser justos, hay que decir que su marido es un médico prestigioso que jamás se ha metido en política o en los negocios de su familia. Pero con certeza será un blanco por el que lo atacarán. Finalmente, el no haber pasado antes por el servicio público es tanto una ventaja en campaña como una debilidad. A Vicky la acusaron de no conocer suficientemente el Estado. Es una lectura parcial. Actualizó Nieto Loaiza.